Una ciudad ordenada es también una ciudad más limpia. Por eso seguimos fortaleciendo y reforzando las tareas de limpieza, desinfección y fumigación. Y los servicios diarios de higiene en las calles, veredas, sumideros, a eso le sumamos operativos especiales durante los fines de semana y luego de cada manifestación o evento.